¿Y cómo has permanecido en un pinche ambiente hostil en el que es difícil dejar de beber? ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque está más chido el desmadre, está más chido andar de culero, está más chido el alcohol, está más chido la piedra, la piedra sabe exquisita, y aquí en este pinche ambiente, ¿quién se tiene que dar? Pinche huevo, parece marisquería, no mames, mira el cartil tiene, los mayitas, ahorita van a tener la carta, pinche coctelazo acá, pero póngase bien, chingue su madre, póngase bien, esta es su fiesta, es su aniversario. Yo me estaba poniendo mal porque nosotras nos bajamos para acá. Digo, bueno, era pasar la vida aquí. Ya nos bajamos de nivel, chaval. El pinche, vete, te quieres detonando, te quieres detonar. Quieren ver de qué está haciendo. El programa es el revivitor. Porque a veces quiero que me planteen como abiertos. A veces quiero llegar y que me digan, oh, gran fundador de los grupos Díaz Bolón, gracias por el bien que nos has hecho. ¿Cuál bien, hijo de puta madre? Si ya contaminaste a todos. Ya pinches grupos bien pintarrateados, pinches críticas bien grafiteadas, se ponen máscaras, se quitan la camisa, ya andan haciendo gorras de sus grupos, camisas, mayeras, mercadotecnia. Ah, porque ahora ya soy empresario. Y es que no soy empresa. Hay que sacarle provecho a estos perros. Dios, dice el tema servidor o vividor. Las que tú quieras ser, pero deja de beber, hijo de tu perra madre. Las que tú quieras ser. Pero si algo he aprendido yo, es que yo ya no les voy a dar gratis a ustedes mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo. Y que si algún provecho les voy a sacar a ustedes, se los voy a sacar. Y si se apendejan, los voy a robar. Y si por ahí me dejan una faturita de un carro, se los voy a robar. El chile, ese de piñeta. Y si me dan una lanita a guardar, me la voy a quedar. Y si les pido prestado y no les pago, no les voy a pagar. No me presten. No soy pagador. Porque luego andan los alcohólicos bien emputados. Es que me deben. Si ya sabes que no debes de hacer trato con nosotros. Porque no pagamos. Somos vividores. Nos gusta lo fácil. No nos gusta el trabajo. Nos gusta vivir de estos pendejos. De los que vuelven a beber. Y si la terapia no es para estos pendejos. Estos pendejos, ¿qué crees que sufren? Sufres tú, perro. Con el electro, el copen. La pucha, el pita, el agua. ¿Tú crees que sufren estos pendejos? La vida real está allá afuera. Sin beber. Sin drogarse. Y tratando de llevar una vida. A ver, chambea. A ver, ten un pinche trabajito. Un horario. A ver, bájale de huevos con tus jefes. Yo trabajo con unos judíos. ¿Cómo estaré de verdeado? Tienen una pinche Cherokee brindada afuera del negocio. Y lo veo pendejo. ¿Cómo estaré de verdeado? Y yo mojándome ahora que está lloviendo allá. Llego bien mojado a la casa. No, me debes de aceptar que hay gente mucho mejor que tú. Que hay gente que sabe más que tú. Que hay huelles que le hallan a la vida más que tú. Y cuando aceptes ese hecho, vas a dejar de sufrir. Y vas a dejar de envidiar. Porque aquí lo que predomina aquí es la pinche envidia que se tiene entre ustedes, perro. Pinche desunión. Pinche Cancún es un pinche pueblecito. Y están bien desunidos. Vótense a la verga. Son como ocho grupos. Ocho grupos, dos clínicas, un anexo. Y el cuadrino Flaviano, cuarto y quinto paso, la mera verga. Las subidas. Y están enojados. Están peleados. Ahí no voy porque está el pecho. Allá en el Distrito Federal, nos caemos en la verga uno o dos. Nos caemos en la verga. Pero nos juntamos porque aprendimos que tenemos que mantenernos unidos o pereceremos separados. Allá ya no vemos diferencias y cuarto y quinto pasos y veinticuatro horas. Allá todos hacemos una pinche reunión y ahí estamos. Porque hemos aprendido que de esto depende nuestro pinche pellejo. De estar aquí. De estar unidos. Porque la pinche desunión se está metiendo a nuestros grupos. La pinche envidia. Que por qué se fue y brilla más. Pues hay gente que se le da a puto. Tú quieres ser orador. Pero tartamudea, feta, verga. Tú tienes presencia. Mides un noventa, hijo de puta madre. Tienes cara de maya y corrupta. Pinche cabezón de enano. Pinche gordurito. Pinche narizota. Pinche prieto. Pareces hondureño. Más leído de un pinche libro. Capitinita. Has leído. Bótate a la verga. No estás preparado. Quieres ser jefe. Quieres ser. Quieres tener un pinche puesto verga. Y nomás tienes la primaria. O sea, le exiges a la vida. El asustimiento tiene un fundamento igual. Que le exiges a la vida. Más de lo que has merecido. Lo que has ganado. No. Si yo tengo la preparatoria trunca, padre. ¿Cómo voy a exigir un pinche puesto de gerente? Pues no, güey. A lo que yo me merezco. Es lo que yo me merezco. Y a la verga. Y en alcohólicos anónimos es lo mismo. ¿Quieres andar bien? Te va a costar, güey. Andar mal cualquier pendejo. Luis. Te ha hecho mi habla, Rodrigo. Rodrigo. Andar bien cuesta. Tiempo, dinero y esfuerzo. Andar bien cuesta obediencia. Andar bien cuesta alinearse, leer, prepararse los principios. Cambiar tu pinche manera de ver las cosas. Bajarle de nuevo con la familia. Ya no le pegues a la vieja. A ver, güey, aplícatela. Porque eres un tiro, pero con tu mujer, hijo de tu puta madre. Abusas de que está chaparrita, de que está piritonita, güey. Con nosotros eres bien puto. Con nosotros te barres a la verga. A ver, aplícate el pinche programa. Está de la verga. ¿Quién quiere ser rigurosamente honrado? ¿Quién quiere saber de la evasión de la meditación? ¿Quién quiere gastar su tiempo, su energía, su dinero? Pasándole el mensaje al menos afortunado. ¿Quién? Dice el primer paso. El alcohólico, egocéntrico al extremo. No se siente atraído por esas cosas que las ve pequeñas el hijo de su perra madre. Pero ah, trae un inciso, trae un paréntesis que dice. A menos que el hijo de perra necesite salvar su pellejo para hacerlo. O sea que nosotros estamos aquí, no por la virtud, por el pinche defecto de que andamos valiendo verga en la vida. Los pinches toros no se mueren en el centro del ruedo. Siempre buscan las tablas. ¡A juego! El pinche alcohólico no viene buscando el paraíso alcohólico sanónico. Viene huyendo del infierno. Lo dijo uno de los sacerdotes que ayudó al programa a desarrollarse. Porque BW no fue pendejo. ¿Tú crees que todo esto lo hizo a lo pendejo? Tú sigues peleando en tu mente por los logotipos, por las divisiones. Somos doble A como un crono, no seas idiota. BW viajó a Europa. BW fue a Irlanda. Vio grupos como El Díaz Milón, como Portobello. Grupos donde llegaba y no le decían. ¡Oh padrino! Le decían, viene por primera vez. Imagínate su ego de salir. Se lo hacían calada. Le decían, siéntese. Entonces uno más. Y así debe ser. El pinche programa es el borreductor. Y te deben reducir hasta lo mínimo su ajuste de tuerca. Porque si a usted se la damos de verga, usted al rato nos va a ver pendejos. Al rato se va a sentir el más verga de la baraja. Y al rato nos va a querer ver. Al rato nos va a querer humillar. ¿Con qué? Con su dinero. Pero el dinero no es señal de la recuperación. Porque esos güeyes que andan haciendo dinero a los cabrón. Que andan robe y robe. Que dicen, yo me voy a buscar el recedo de oro. Cuando estén acordados en la verga. Que los zapadrines de Banamex, a ver si siento güey. Siempre vienen a buscarnos. Los que más dicen que no nos necesitan, siempre vienen a buscarnos. ¿Y qué tenemos que hacer? Recibirlos, palito. Aunque te muerdan. Porque alcohólicos anónimos está lleno de gratitud. Está lleno de gratitud. Está lleno de gratitud. Aunque, aunque te lleve mi lavadora. Y no, ayer escuchaba en una junta un malestar de un compañero. Que le llevó a arreglar su lavadora con otro compañero. Y nomás le llevó una pieza. Y andaba bien mal. El Juanito videos. Andaba bien mal. ¿Cómo ves? ¿Qué hago? Le digo, está bien güey. Y ojalá yo te la regrese, hijo de puta madre. Si ya te dijeron que no hagas tanto con nosotros. Si en tu corazón está ayudar a un compañero. Dáselo. Mejor dejálaselo. No se los ves que... Dejála de un 200, un 300. Porque te vas a poner mal. Ya te va a pagar. Y luego te vas a dejar de hablar con él. ¿Por cuánto? Por 200. Porque si es tu barra. Regaláselos güey. Usted lo necesita más. Y ayer, pensamos que iba a funcionar la terapia. Porque estaba el agraviado y el que agravió. Y no le tapó. Le va a ir. Y me dice, no me dieron de más grandes, padre. Le digo, nomás te quitaron algo de lo que te has tomado. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Pepe. Es un pinche principio básico. ¿Para qué nos vamos a lo profundo? Principio básico de alcohólicos. Que no es lo que te has tomado. 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 Quiero que tujo una... Lo que te has tomado. Te has tomado. Si. Lo que te has tomado. Cogo. Lo que te has tomado. No. Vamos a cuidar. por si no te vuelvo a ver te llevo a la verga ahí está, mira vas a copiar ahí y vas a copiar muchas gracias muchas gracias gracias a Lorenzo por su participación y tengo el señor hermano de te vas directo al facebook te vas directo al facebook te voy a etiquetar buenas noches soy Benverga buenas noches buenas noches soy Álvaro soy alcohólico y soy gay pero el más guapo de Cancún padrinos si no pregúntenle a mis alejadas antes que nada padrinos les quiero cantar la canción ¿puedo o no puedo? adelante adelante ¿cuál quieren que les cante? la de tu mamá porque tu mamá se fue síganle aplausos chicos agarré el micrófono compas porque ando un poquito jodido de mi garganta ¿sí? y este y la raza que me conoce güey ¿sí? yo siempre grito yo siempre así expulso güey el llanto que traigo así interno a través de los gritos míos padrinos ¿sí? es ese pinche llanto güey que muchas veces güey el pinche alcohólico no quiere compartir güey vamos a ver la verdad esa palabra es padre igual si desde hace días güey yo estaba pensando así ¿qué pedo güey no? siempre que vas a un pinche lugar pero cálase el palo güey hoy te invitaron güey a compartir el lenguaje del corazón güey y por muchas cosas padrinos yo sé yo sé qué pedo conmigo porque siempre he sido esa persona la que yo quiero ser y a mí me gusta esa parte hablar con este pinche pedo del pinche verdadero lenguaje del pinche corazón y hoy padrinos se hacía chile ustedes me enseñaron desde un principio aquel hijo de puta que no habla con el lenguaje del corazón con aquella pinche raza que hijo de toda su puta madre no está en esas rutas espirituales que te promete ese pinche pedo de doble de doble agua y cuando vienes a ver qué hizo fulano qué está haciendo me engano cuánto más se está robando a quién se está cogiendo olvídate carnal olvídate de tu perra de puta y mediocre recuperación serás precaria dice ya padrino será muy precaria si no hay dice desde el primer paso si no hay esa pinche humildad para la pinche derrota total no se va a poder padrino edificar esa pinche vida útil y feliz hijo de su puta madre cómo se va a mantener esa pinche sobredad de la que dice que lucha pero de qué manera en lugar de venir a su potejo de su perra madre cuál es la manera y la única manera que yo sé hijo de su puta madre es ayudarle a otro pinche drogadicto a otro drogadicto a otro pinche alcohólico y estas partes muchas veces se nos olvida padrino y sabes por qué ya vino al padrino Bergoglio le voy a dar en su puta madre ya vino acá al lecho le voy a rajar su madre ya vino fulano le voy a rajar su madre que ahí carnal se pierde toda pinche esencia hijo de su puta madre te olvidas de hablar del verdadero lenguaje del corazón lo que decía sataol antes de bajarse bien al minazo lo que decía sataol antes de bajarse entonces y la raza cuál es el pedo porque muchas veces padrino sabes que a veces pasa dentro de nosotros se nos olvida que hay dolor hijo de su puta madre y nosotros alcohólicos le decía hace rato mi aijado el pinche alcohólico trae un pinche dolor inmenso hijo de su puta madre y sabes cuándo empieza ese pinche puto dolor cuando dejas de beber hijo de su puta madre cuando el actórico deja de beber que te enfrentas a esa realidad a poder hablar de ese pinche puto dolor pues yo te puedo decir lo que decía mucha raza todo está chido todo está bien pero cómo te ha dolido eso de tu puta madre güey tener güey no sé una tranquilidad como lo quieras llamar ¿sí? lo que tú quieras solidar lo que sea equilibrio emocional lo que quieras y sabes padrino para mí güey en un principio güey fue lo más doloroso aceptar güey sí para empezar aceptar que hay algo superior a mí y pasan los años y dice uno no hoy sí hay humildad güey ¿no? y ahí lo ves todo el mundo quiere ser la verga nadie quiere ser pendejo ahí no hay un pinche acto de humildad ¿eh? ¿sabes qué? se maquila ahí dentro un padrino pura pinche envidia ¿eh? porceleta nadie se entreve a hacer lo que tú haces ¿eh? pues que es más fácil criticar ¿eh? que es bien pendejo que es bien estúpido güey y que qué te va a transmitir que este estúpido toda persona padrino yo lo he vivido toda persona por más jodida que esté siempre tiene algo que darte siempre va a tener algo que darte ¿sí? y empieza ahí güey el verdadero lenguaje del corazón cuando escuchas al pinche güey que va llegando ¿eh? cualquiera puede dar terapia padrino cualquiera pero a ver hijo de tu puta madre regálale así güey ¿sí? como llorabas hijo de tu puta madre cuando decías güey que extrañabas a papá güey ¿sí? cuando esas pinches no sé padrino ¿eh? y hasta el día de hoy no sé cuál es la pinche puta fecha güey que se le da el regalo al padre tú estabas en una tienda ¿eh? y todo el mundo hijo de su reputa madre buscando el regalo para papá güey ¿sí? y tú que estabas haciendo en ese pinche momento hijo de tu puta madre ¿eh? había un sufrimiento había un pinche dolor hijo de la chingada ¿y sabes por qué padrino? aquí le llevo el pinche regalo hijo de su puta madre si no está ese güey y es más culero y es más doloroso hijo de su reputa madre ¿eh? y por eso venga mejor evades la terapia hijo de tu puta madre y aprendí güey que el primer paso dice esto que el segundo dice esto si sabemos leer no somos pendejos hijo de tu puta madre ¿qué crees que no sabemos leer? le decía alguien ¿cuál tema hijo de puta quieres que te desbloce hijo de tu puta madre? ya se me fue el viejo cascarrabias ¿cuál tema perro? el que quieras ¿eh? los doce pasos los doce conceptos los doce capítulos su madre su madre ra 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 si güey si porque cuando sabes hijo de tu puta madre que la pinche enfermedad solo puede ser vencida por una experiencia espiritual solo eso ¿eh? cuando se empieza a hacer esa pinche conversión tu manera de pensar hijo de tu puta madre va a cambiar tu manera de actuar y muchas no puedo es que no puedo y pasan los años y sigo valiendo verga yo sigo deseando a la mujer del prójimo ¿eh? yo sigo deseando a aquella niña inocéntico de su puta madre y sigo robando y sigo su puta madre muchas veces padrino nada de eso es cierto nada de eso es cierto a un principio puede ser que te lo crea padrino a un principio ¿eh? porque llegas como dice la literatura un pinche güey beligerante salvaje en pocas pinches palabras güey desorientado hijo de tu puta madre desorientado ¿eh? te vamos a habilitar hijo de tu puta madre te vamos a habilitar perro ¿y qué hubo? ¿a poco no la habilitaron? ¿pa' que quiera su familia perro de mierda ¿eh? ¿a poco no la habilitaron hijo de tu puta madre ¿eh? para que muchas veces güey escucharas güey ese pinche niño interno que traes que no callas hijo de puta ¿a poco no te habilitaron los alcohólicos? y ahora resulta que todos son pendejos menos tú ¿eh? que nadie tiene que dar ¿eh? que yo tengo la razón véngase conmigo ¿eh? ¿por qué crees madrida que los grupos de hora y cagada hora y mierda tienen gente ¿por qué crees? ¿por qué esos perros no van a pasar el mensaje padrino? ¿eh? ¿quién crees que está en esos grupos de hora y mierda padrino? ¿eh? ¿quién crees hijo de tu reputa madre una gente de anexo pura gente de clínica ¡puto! ¡oh! siéntate ya siéntate ya te vi güey si porque a ver pregúntales si van por un güey ¿no que el alcohólico va a los lugares más culeros más oscuros valiéndole verga no es cierto no es alcohólico no es alcohólico no es de fácil recibirlos nada más después de un proceso que tuvieron en algún lugar ya traen el chip ya lo traen hijo de tu puta madre como cuando tus hijos de la chingada eras chavillo te dijeron que eres tu papá tú te creíste de ese pedo con este chip igual los aijados todos los muelles que llegan a los lugares así padrino ya traen el chip que están en un grupo no van a volver a beber ¿quién se nos dijo? el güey que más pendejo es el güey más estúpido el güey más cargado porque tú no pudiste decírselo ¿eh? chungo ¿qué pasa? hijo de su pinche madre ese proceso porque eso no lo sabes trabajar hijo de tu puta madre eso no lo sabes trabajar culero eso no lo sabes trabajar entonces estamos hablando ¿de qué? ¿de lenguaje del corazón? ¿sí? porque cuando tú le hablas padrino a alguien con ese lenguaje del corazón chingo mi madre que ese güey regresa a tus brazos hijo de tu puta madre regresa y fíjate hay veces que pasa esto padrino ese güey madre verga lo he visto vengase para acá aquí tenemos la verdad de todo esta madre está sobreestructurada que ¡a ver tu mamá! ¿sí? y de repente oye padrino ¿dónde estás? ¿puedo ir? sí güey ¿sabes por qué padrino? porque se ha hablado con eso ¿eh? a los alejados padrino yo les comparto esta parte güey cuando yo llego ¿sí? ¿qué es lo que tuve que hacer para quedarme? ¿eh? no lo que estoy haciendo ahorita lo que tuve que hacer desafiar hijo de toda su puta madre a todos los pinches padrinos ¿eh? no creía en nadie que un poder superior que yo conmigo que chingiera a su madre Dios los dos apóstoles si tú un padrino ¿eh? yo no quiero saber eso hijo de tu reputa madre yo lo que quiero saber güey ¿cómo? ¿cómo puedo llegar a esa tranquilidad que tú dices que tienes? ¿cómo? ¿terapia? ¿terapiándome? vete a la verga ¿sabes cuánta terapia me han dado? y toda me la ha pasado por los huevos ¿eh? la pinche terapia de los alcohólicos hoy te puedo decir me pelan bien la verga si eso no mueve hijo de tu reputa madre ¿eh? si estás calibrado ¿eh? en la pinche calle su puta madre que hubo hubo vergazos la pincha adrenalina hoy una terapia te va a poner loco te va a poner acá no vengas con esa mamada ¿sabes qué se huele el padrino? cuando el alcohólico ¿eh? empieza a hablar del dolor eso me enseñó un padrino muy verga un padrino charol mira, fíjate como todos se evitan desmadres su pinche madre ¿eh? cuando empiezan a hablar de familia del dolor ven como se callan hijos de su puta madre ¿eh? y eso es difícil que decía padrino ¿no? tengo que citar y decirle al padrino ¿sabes qué padrino? yo en este pinche puto mundo me siento basura hijo de su puta madre ¿eh? yo me siento wey peor que todos esos hijos de su puta madre hasta entrando en un pinche bar me siento pendejo siempre voy con el pinche pensamiento de cogerme a la más bonita del bar y ni siquiera tengo así borracho el valor de decirle que me gusta porque todos dicen que cuando andaban pedos no mames viejas por acá y viejas por allá y dicen no mames la neta yo no padrino yo respeto ese pedo ¿eh? yo no wey yo wey me volvía más tímido me volvía más cobrado hijo de su puta madre ¿sabes qué hacía muchas veces padrino? ¿eh? tenía que no me he hecho y decirle a esa pinche nunca yo no te puedo decir que es puta hijo de tu puta madre es puta es tu mamá wey porque a esa mujer wey sí le está padrino le llevo un chingo de respeto ¿eh? porque esa mujer en ese momento me padrino me padrino porque cuando llega hacia esos lugares que le dicen no mames mi mujer se pasa de verga le doy dinero y acá y aún así no me dale comer no hay pedo mi amor ven papito chulo ven ándale échale ahí a la séptima ¿ve papá? o sea desde ese tiempo su pepa de esas viejas o decirle a su hijo de su puta madre pero dime que me quieres ¿cuánto? más ahí te va ¿quién? dime que me quieres dime que me amo por favor y si siente bien chido cuando te agarra esa es el servidor y te dice te quiero papucho te quiero te amo hijo de tu puta madre te amo ¿y sabes por qué siento padrote en ese momento? porque en ese momento yo no sé yo no sé cómo quererme yo no sé cómo amarme si eso duele compartírtelo ¿eh? verga a ver de qué manera te amas hijo de tu puta madre de qué manera te quieres y fíjese que muchas veces hijo de su puta madre güey usted está tan jodido espiritual y emocionalmente que lo único que sabe dar es dinero perro transmita amor ¿eh? a ver transmita amor no mames ¿eh? levántale la pinche bájale la canasta a tu vieja o levántasela no me acuerdo cómo verga y vas a ver hijo de tu puta madre si te va a decir las mismas frases que tú compras que tú pagas ¡eh! la neta sácate a la verga y duele duele porque tú no sabes transmitir muchas veces amor y es un bien doloroso padrón ¿eh? llegas a creer que ya eres todo amor que no te enojas que se pinche madre ten puta chulodo es más pareces extraterrestriso de tu puta madre ¿eh? hay sol ten putas hay calor ten putas ¿eh? un güey habla feo ten putas no hablas ten putas habla mejor que tú ten putas o sea ¿qué? y es cierto lo que dice allá pinche gente inadaptada pinche gente inadaptada entonces teníamos que padrón que volver a los fundamentales hijo de tu puta madre o sea no puede ser carnal no puede ser que muchas veces ni siquiera eso sepas hijo de tu puta madre era único que se tiene que volver esa lo fundamental siempre lo repito vos lo escribió ustedes dicen que vienen en Vergatán ¿no? yo les creo ¿eh? algunos repitan y eso ya me entendiste no todos los que estamos en estos lugares estamos para lo mismo o por lo mismo no todos carnal ¿eh? y se podrá tener 10, 15, 20, 30 años dentro de una agrupación y no está en lo que dice allá alcanzar un estado de soberanía y ayudar a otro nada más como te dirijas lo decía la lecha es estupedo ¿eh? porque también dice una frase de ahí bien verga si usted está donde el resultado esto que está haciendo y no ha bebido y no ha bebido a darse de ahí a nosotros no nos da resultado lo que decía el hecho hacerles madre así te da resultado hacerle pendejo a ti te da resultado creerte acá algo y la madre besadora chido pero ¿por qué quieres cambiar mi idea? ¿por qué quieres cambiar mi idea? ¿eh? porque la tuya no sirve la tuya no sirve no sirve hijo de tu reputa madre no sirve padrino yo lo sé yo sé bien que cuando yo le empiezo a impulsar a alguien una idea mía no sirve no sirve padrino porque doble a te dice algo ¿sí? doble a we te da la total libertad hijo de tu puta madre ¿eh? y dice un folleto ¿eh? el doble a usted dice que somos la única sociedad que defiende celosamente la manera de expresar la manera de actuar y gente ¿cómo te dé tu puta grande? ¿y ahora qué? ya no puedes gritar ya no puedes sacar ¿por qué? ¿por qué? no estamos fuera de principios estamos hablando padrino con el corazón tú eres así gritó payaso su puta madre esa es tu esencia ¿eh? que muchas veces quieres aparentar que eres una persona seria y acá su puta madre como que ¿pa' qué? ¿pa' qué te acepten? no sácate a la verga ¿eh? sino que realmente güey el ser humano va a aceptar es tu verdadera esencia tu verdadero tú güey ¿eh? por eso yo padrino sufría por esta parte quería güey que todo el mundo estuviera contento conmigo con lo que yo hago con lo que yo digo quedar siempre bien con los demás y no podía ser yo padrino no podía ser yo ¿eh? a mí me vale verga yo miento mal es una pinche puta de la tribuna ¿eh? sé quién lo dice no digas que lo serías o sea apérate qué sabe decir un alcohólico qué sabe no mete a la verga o sea mire tus palabras para no te voy a traer un pinche flexómetro en la verga la otra me han bajado a la verga de muchos lugares me han cerrado dos o tres puertas pero ¿sabes qué padrino? esas no me interesan esas no me interesan neta amadrila para mí para verga ¿eh? ¿sabes cuáles son las puertas güey en donde yo empiezo a pensar ¿eh? en donde yo digo vamos a leer verga si cierro las puertas de mi alma ahí sí ahí sí ¿crees que me va a doler dejar esta pinche bola de hijos de puta que lo único que quieren es que me muera para que ya se vayan a la verga ¿crees que me va a doler madrina? ¡no! las cosas ponlas en su lugar hijo de tu puta madre ¿eh? las cosas como deben de ser ya es bien doloroso padrino que hoy su vida ya no va a ser como tú quieres porque yo que en vez quisiera estar acá la garganta mala ¿eh? que sea ahí que y poder decirles de mi pinche dolor todavía no entro ya pero te aguanta para que se ponga una tacha ¿eh? si lo más conero que nadie quiere compartir terapia te cuesta tienes una jornada la que quieras la láctica como somos acá cuadro ¿eh? la de niños sin amor también ¿cuál? niño abandonado ¿cuál? de tu reputa madre ¿eh? en una de esas encajas hijo de puta que me decía bien padrino el arturoide porque ese perro es mi padrino y yo nunca lo voy a negar está loco el viejo le gusta cogerse las linchas y mamada y media pero ¿qué crees? ¿qué crees padrino? ese güey fuerte me dijo fíjate qué frase me dijo y un güey que en paz descanse el viejo hóngora yo no me olvido de esos viejos ¿eh? y de sus perras palabras pero las llevo a un acto que verga me voy a quedar como pendejo y acá a buscar una vez le dije yo estaba ya en general en el 5 de mayo y me dije mi padrino no soporta esta bola de vergas ¿qué hago? no fue si el pedo no es que los soportes el pedo es que los aceptes ¿eh? estás en un pinche lugar hijo de tu reputa madre donde toda la gente está enferma estás en un lugar hijo de la chingada donde esta gente está sedienta de poder y de prestigio ¿eh? en ese lugar es este aquí no vas a ver cordura olvídate el güey que venga aquí para ver cordura está todo un pendejo mejor que se regrese a mi hogar a su madre ¿eh? y que vas a escuchar cositas bonitas acá y la mamada no este no es el lugar aquí vas a escuchar güey la locura del pinche adicto el dolor hijo de su puta madre esas pinche risas esos pinches putos llantos la pinche hipocresía la pinche falsedad güey ¿sí? lo oculoso que es el drogadicto es lo que vas a escuchar por eso ves que se diga mis ahí canal ¿eh? cuando se va con un güey chinga a tu madre aquí no vengas a llorar hija de tu puta madre ¿eh? aquí no vengas a llorar ¿sí? que este güey se pasó de verga desde el momento y entras a este lugar en este pinche lugar ¿qué crees? habemos puro pasado de verga puro pinche adecrán pura pinche vibra la sociedad nos mató aquí a emperadores mayas nada más imagínate ¿cuántos somos aquí? no sé treinta cuarenta ¿cuántas ciudades están tranquilas allá? niños esquinas así donde llegamos y pa pa pequeabas a todos ¿cuántas razas no están tranquilos? la sociedad al menos nos lo agradece háganse cagada entre ustedes la verga entre ustedes porque ustedes sí se pueden entender bien porque padecen la misma enfermedad una enfermedad perversa del alma por sí sola que no es fácil contemplar ¿eh? ¿ya te va padrino porque esa mamada tiene que ser así a eso vine a hablar del lenguaje de mi pinche perro podrido y puto y mediocre y insípido y raso corazón yo no sé pues ya me dio calor madre verga hijo de su puta madre me pongo va 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 padrino ¡eh! 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 ¿sabes por qué me muevo acá padrino? porque yo sé que a nadie se le va a antojar este cuerpo de tamal mal amarrado neta ¿eh? el único que se podría enamorar de un padrino hay que va porque esta es la verdad porque los padrinos que sea un pendejo los que los padrinos callan no lo que los padrinos no dicen al pinche padrino le encantan las mejores frases porque sabes que la pinche devaluada chija de su puta la pinche loca loca estúpida pendeja o sea alpúdica idiota se enamora de eso de las pinches perras putas y asquerosas palabras de un estúpido como cualquiera de nosotros se enamora de eso y sabes y sabes por qué carnal porque tiene débil el alma tiene bien débil el alma y lo único que el pinche adicto le puede endulzar a una pinche devaluada pendeja es el oído es el oído a mí me enseñó bien mi padrino endulzales el alma hijo de tu reputa madre endulza el alma hoy dice algo lecho tú puedes tapar el oído a ver trunca tu alma tu espíritu pura verga no puedes sientes algo bien bonito sientes algo bien chido a veces cuando el güey está compartiendo allá abajo te dan a llorar en putas a la verga ahí está ese es el verdadero lenguaje cuando empiezas a sentir algo hijo de tu reputa madre si no sientes nada entonces es que estás muerto pero no creo el día que ya dejes de sentir es que si güey ya no vives en este rollo si no hay padrino meta si creen es un problema hoy es la solución y si quieren que se los diga cómo arreglar todos tus pedos padrino ¿lo puedo recibir o no lo puedo recibir? ¡Bien! ¿sabes qué? ahorita güey para que se acaben todos tus problemas llegas a tu casa agarras la pinche riata más gruesa que tengas y te ahorcas y te ahorcas a la regla a chingar a su madre ¿eh? ¡A la rima! ¡A la rima! ¡Su madre! ¡La rima! ¡Se van a acabar mis pedos mis emoción solamente así! ¿eh? ¿eh? ya te va padrino lo que te estaba diciendo porque también a veces me hago un pendejo si por eso Dios me ha ayudado a ti porque eres pendejo te haces pendejo yo soy pendejo ¿eh? Jimmy Neutron fíjate padrino si una de las cosas que me ha dolido es poder abrazar a una mujer que no se me pare ni derrugada porque no te lo hago derrugada mordes pero al menos te vas con una buena sonrisa ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Al menos no! con una buena sonrisa a ver ¿qué tiene padrino? ¡Jajaja! 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 Bueno ya voy a hablar con mi opinión ¡Jajaja! 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 Ah bueno y te decía padrino decir algo viendo lo ruso en mi vida a ver si es poderle compartir y decirle a la racha a ver si a mí me costó un huevo neta chile que abrazar a alguien a una compañera a una madrina e incluso padrino a mi madre que no se me parara esta mamada está bien torcida está bien torcida en ese pinche grupo que yo le decía a las madridas por favor madrina no lleven a sus niñas padrino dile a la madrina que no lleve a sus niñas neta yo tengo ganas así de violar niñas tengo ganas así hijo neta yo no permito que lleven niñas allá nunca lo he permitido ni lo permitiré ¿eh? y sin nadie el que lleva ese es el responsable ese es el responsable eso pero estamos carnal entre gente bien desalentada y más la raza como está llegando ahorita ¿eh? que piedra que es lo que decía bueno y yo soy ahí en el pinche grupo lechó y está acá y acá y no mames qué pinche estructura mental hijo de su puta madre acá no mames padrino me está llevando ¿qué tienes? espérate flor entra en una oración acá hijo de su puta madre y lejos de entrar en una pinche oración me meto por ahí al baño a estar acá con una pinche chamarra hijo de su puta madre ¿eh? porque venían esos recuerdos padrino ¿eh? ahí en ese momento venían los recuerdos ¿eh? a mí nadie ¿eh? ¿sí? nadie que mi mamá me inventó una mamá de su puta madre no es cierto ¿eh? yo en ese pinche momento cuando entro al pinche tanto mi padre está así con mi carnal se la está acá ¿eh? y después hijo de su puta madre ¿eh? fíjate me empiezo a drogar me empiezo a alcoholizar ¿y qué me decían madrina? si es bien doloroso hijo de su puta madre ¿eh? en ese momento no encontrar una pinche tranquilidad una verdadera respuesta aguas las preguntas que tuviste hace 100 años las vas a tener tal vez hoy otra vez mañana esa es cosa tuya uno más empiezo a drogar está mal eso no mames no seas así cabrón ¿eh? eh pinche barro hijo de su puta madre y ves cómo está en mi mente no se pasen de verga pinche viejo hijo de su puta madre ¿eh? ¿cómo me dicen mi hijo que eso que estoy haciendo está mal ¿eh? si tú te estás pidiendo a tu propia hija hijo de tu puta madre ¿eh? y yo estoy viendo que mi madre padre padrino ¿eh? mete otras pinches viejas las vecinas ahí se confían entre ellos y el pedo es este ¿a quién? o con quién puedes ir a platicar de ese que te está durmiendo si toda la raza está haciendo la misma mamada ¿eh? hemos que le diga la mamá de aquel güey si era la que se estaba cogiendo ¿eh? y la gente decía yo padrino es neta ¿por qué los mayores? yo nunca quise ser mayores aguas todos dicen no yo ya quería ser grande yo no madrina a Chile que no yo nunca quise ser grande ¿eh? yo siempre quise padrino montarme güey en el pinche puto árbol irme al pinche río ir a jugar el valero la pinche escanica pinche en francia de mierda que tienen estos pendejos hoy que no vale verga ahí encontré una tranquilidad neta había una manera siempre güey de yo encontrar una tranquilidad hoy que verga tranquilidad si no me das un like te dejo de amar muchas chicas madres ser mamadas ¿eh? ¿y por qué tienes de amigo a culano de puta madre ¿eh? y yo decía esto padrino ¿sí? ¿por qué güey? los mayores son malos ¿por qué son malos güey? cuando voy al pinche parque güey a jugar con mi pinche balón acá ¿por qué me lo quitan hijo de su puta madre? ¿eh? ¿por qué me lo quitan? ¿y dónde está que mi papá me iba a hacer el paro me iba a defender su mamada si yo te digo algo oye esa pinche mamada es una pendejada que me hizo falta mi padre que lo necesité necesité ¿para qué lo necesitaste hijo de tu reputa madre? a ver dime ¿para qué güey? te quitaron el balón hijo de tu puta madre fuiste señorases en ese pinche balón de tren hijo de puta ¿eh? y en ese pinche momento el único que estaba consolando tu pinche puta alma era Dios hijo de tu reputa madre no había otra persona no había nadie más ¿qué hubo? te hizo falta chinga tu madre deja de buscar excusas y pretextos para volverte a drogar hijo de la chingada ¿eh? la responsabilidad de ser feliz es de usted hijo de su chingada madre aún güey teniendo la madre masculera hijo de tu puta madre el padre más pendejo la responsabilidad de ser feliz es de usted ¿pero qué quiere pinche alcohólico? ¿eh? siempre güey traer la pinche culpa para seguir justificando todas sus mamadas ¿eh? todas sus mamadas es que padre no neta extraño a mi papá no puedes extrañar primero a alguien que no conociste es hijo de tu puta madre vete a la venga ¡sí! ¿cómo va? a ver que extrañas que iba a Madrid una o dos meses a la semana ¿eh? y que le quitaba sus zapatos y que olía bien chido perfume y atalco ¿eh? y nada más porque lo masculero era esto que mi madre güey no era la original era la copia ese güey tenía otra mujer a ver a ver compártelo eso a la banda hijo de tu puta madre pues no ya estás recuperado padrino ya sonó Lele ¿cómo no? hijo de tu chingada madre ¿eh? tú quisieras regresar el tiempo y que todo se cambiara con el pinche conocimiento sabiduría que hoy tienes pero ¿qué crees? no se va a poder ¿eh? y me aferraba a padrino que yo extrañaba a ese viejo le echó ¿eh? chienita chile y hasta que caí en cuenta me preguntaban güey si tú ves si ves a tu papá así güey ¿qué le dirías? güey ¿y sabes qué le diría? viejo qué gusto de verte quisiera tomarme una taza de café contigo güey y que tú güey que tú me preguntaras güey ¿cómo ha sido mi vida? ¿eh? pero pregúntame papá ¿cómo ha sido mi vida? eso es lo único que quiero una taza de café contigo un helado nada más hijo de tu reputa madre ¿por qué te fuiste? y no me dijiste nada ¿eh? duele pero te voy a decir algo padre bien dentro de mí no era cierto no era cierto es una verdadera enfermedad del alma padre ¿sabes para qué lo quería ver? ese güey corrido en dinero líder de petróleos mexicanos allá en Tampico mayate de ese perro de la quina que me dieron hace un chingo de años alguien sabe que tiene mi vida más o menos sabe quién es la quina era su pinche dame huevos de la quina salió la quina y nada más un millón de pesos en su pinche cuenta de ahorro y quería que me dijera no hay que dejó esos años no pude verte güey pero hay que va a terencia pura verdad porque eso es lo que deseaba y te voy a decir la verdad lo más profundo yo quería conocer al viejo esa es la neta yo no lo conocí yo quería conocer al viejo no lo conocí yo tenía tres años cuando se votó la verga a cuatro algo así a los tres de los tres en adelante todo lo que vistes aquí quedó todo hasta la nalgada que te dio tu mamá y por de tu puta madre por orinarte en la pinche cama porque yo dejé de mearme padrino por ahí de los 11 15 años y sabes por qué y la mayoría de los alcohólicos deja de mirarse en una cama tarde a los 10 11, 12 años porque siempre ha crecido por miedo y el miedo que es lo que ha paralizado y por de toda su puta madre lo que me impide ir al verdadero amor de su puta madre hoy se ve este pendejo lo soy arrasando y se hace así se hace así acá hay no mames chusma 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 por qué le huyes al amor por qué le huyes al amor hijo de su puta madre y ya voy a decir por qué porque han sido hijo de su puta madre ahí está vamos a salvar y ya se va a venir a la perversión que me llega la nacional y que no 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 ¿Quién es el último sabido? ¿Eh? Se ve que estás haciendo un dolor celular muy rico. ¿Eh? Ya casi te salen las lágrimas así. Me gusta, te voy a cantar al oído. No hay miedo. ¿Eh? Ahorita también es la canción de las primas. Bueno, la de suerte, me voy. Es que estoy mal. ¿Eh? Esa es la domina. Esa es la cadena, ¿verdad? Se han rechido el cerco. ¿Ya que están buscando los uvas? ¿Ya puedo pedirle a los uvas? ¿Ya puedo pedirle a los uvas? ¿Ya están sacando hasta el derecho? ¿Ven vosotros? ¿Ya están jugando a los anexados, sí o no? ¡Ay, padre! Si por eso los anexaron por pendejo. ¿Eh? Ellos escucharon al huevo nomás a un bravo con su... 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 ¿Por qué le trajeron? ¿No? ¿No? ¿Ve? 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 No volvemos por pendejo. No, no, no. ¿Ve? Por eso. ¿Ve? Por eso lo cajeron nada más. Por pendejo. ¿No se coge esa pincha? Esa pincha estampa, wey. Por pendejo vas a seguir aquí. un chingo de años, vas a seguir siendo penejo pinche de chatos 24 pinche maceta de corredor no te dejan ser y pago ya de la elección de la presidencia y ahora quien te la ganó quien es el presidente de Mayas ahorita donde está donde está, es el chef pibidor pásale pinche presidente es el más pinche pasado de verga en este año cabrón vive de los servidores, hijos de su pinche madre y es el que apuesto que chingo a mi madre que es el que más regaña y el que menos hace servicio eres adivino estar esperando ser el secretario de la cocina a andar viajando pero antiguo, por que ayer me no te voy a acompanyar cuando le hagas la parada Fíjate, cuando yo llevo a este pinche pedo, me empiezo a jodar chido los 24 horas para mí no ser el primero del cantón de mi chismón, porque hay mis pieses, hay suadero, hay tortas, hay cacolas, ya no comes de sopa, ni cebole, ni arroz, ya te bañas del diario, ya haces un poco de barra, ya sales a la piscina, ¿verdad? Ya la cabrita que hay que tener en su carro que he hecho, que se lo ofrece, caballero, ¿eh? ¿Por qué no leímos? ¿Eh? 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 Salga los putos pinche de cado, güey, ¿no se te antoja, chelón? ¿Eh? ¿Cuántos pinches monstruos están recibidos, no hay su cado acá? ¿Eh? Mira, ya salió el primero, güey, mira, ¿eh? Sí, pinche de cado, suéltate el pelo, no hay pelo, imita a Gloria Treva, Alejandra Guzmán, no hay pelo aquí, güey. ¡Vale a él, ay! ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah, rato? ¿Pine su madrino? ¡Mamá! 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 ¡Mamá!